Y la gente prefiere al diablo, prefiere lo bueno, lo malo, quiere al diablo, no yo quiero al diablo, no yo no quiero nada con Dios, nada con Dios, eso es lo que la mucha gente dice, es que no me da la gana de ir a la iglesia, es que yo no quiero hoy 10 domingos, quiero jugar, quiero irme a la playa, quiero amanecerme, quiero tener sexo, quiero hacer lo que me da la gana, es porque tienes demonios, por eso estás así. Entonces en el milenio mucha gente va a vivir hermano con Cristo, va a reinar con Cristo, van a tener de todo y va a llegar el momento en que no les da la gana, porque Satanás sale, el diablo, suéltalo, suéltalo, suéltalo al diablo, suéltalo, y el mismo ángel, ya sal, 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 el diablo sale, va a engañar a las naciones. Miren, Apocalipsis 27, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a qué, a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a God y a Magod. ¿Qué es eso? Ya otro día te explico eso. A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como qué, o sea, incontable, como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, ¿y qué hizo Dios? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, como otra batalla, pero Dios, ahora fue Dios, sacó fuego del cielo y los consumió a todos. Y ahora el diablo que los engañaba, fue lanzado, ¿dónde? En el lago del fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados por una semana. Serán atormentados día y noche. O sea, quiere decir que no tendrán descanso por los siglos de los siglos. ¿Ya estamos claros ahí? ¿Ahí estamos claros? Entonces, toda esa generación que se reveló, se fueron para el infierno. Ya están en el infierno como la arena del mar. Encima el diablo, el anticristo, todos están ahí en el infierno. ¿Y ahora qué sigue? Ya quedaron los buenos del milenio, y ahora se establece el trono blanco. Amén. Ahora viene el juicio final. Y entonces, ahora vi, dice el verso 11. Dice, y, y cuando dice y, está hablando paso seguido, ¿no? Y lo que sigue, y un gran, y vi un gran trono blanco, del que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, ahora se establece el juicio final. Un trono blanco, donde va a estar sentado Jesucristo. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus sobras. Entonces, ¿qué es esto, pastor? Esto viene a ser la resurrección de los impíos. La resurrección de los pecadores. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o sea, la muerte y el infierno, entregaron los muertos que había en ellos. Todos comienzan a salir. Y fueron juzgados cada uno, según sus sobras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. La primera resurrección, son cuando resucitan los buenos. Los cristianos que han muerto. Y la segunda resurrección, son la resurrección de los pecadores. Y eso va a ser después de los mil años, cuando se cumplan los mil años. Ahí recién resucitan y salen todos los que están en el infierno. O sea, el infierno no es eterno. El infierno es hasta el juicio. Hasta el juicio. Y ahí en el infierno, si hacemos un censo, ¿quién está en el infierno? El infierno está desde Caín, hasta los últimos que murieron, después del milenio. Todos los pecadores de todas las épocas. ¿Será esto la resurrección de los pecadores, los impíos, que estarán en la presencia de Dios en pie, uno por uno? Y ahí comienza este horrible juicio en el gran trono blanco. Aclaro, no habrá ahí ningún cristiano presente. Ningún, ninguna persona santa estará ahí. Todas las personas que han vivido de todas las generaciones, desde el primer crimen de Caín y toda la generación de Caín que se condenaron, todos ellos, todos, los que han vivido en el tiempo del diluvio, que no les dio la gana de hacer caso a Noé, también estarán ahí. La gente que vivió en el tiempo de Sodoma y Gomorra, que se fueron a la condenación eterna, también estarán en ese juicio. Todos los pecadores de todas las épocas, todos estarán en ese juicio. Nadie se escapará. Será la escoria, lo malo, los degenerados, todos los mentirosos de todas las épocas, los aberrantes, los homicidas, los fornicarios, los borrachos, los sinvergüenzas de todas las épocas, los que han abusado de la humanidad, los insectuosos, los que violaban niños, los que tocaban a sus hijos, los violadores, los traidores de sus esposas, hermano, los amantes de placeres más que de Dios, los borrachos, los traficantes, los que hacían droga, los que vendían droga, los estafadores, las autoridades corruptas, los jueces corruptos, los abogados corruptos, la gente impura, los brujos, los santeros, los paleros, los babalaos, los goriaté, los tatacongos, los tatinquichas, los tatamalongos, todos los que decían, yo no creo en Dios, los ateos, los agnósticos, todos los que no les dio la gana de aceptar, los que abusan de la humanidad, los insectuosos, hermano, todos, estarán en ese juicio. pero también estarán los moralistas, como son estos patrones, aquellos que piensan que no hacen nada malo, no, yo no peco, yo no soy borracho, yo no soy adultero, pero tampoco eres cristiano, tampoco te arrepientes, tampoco vienes a la iglesia, o hay personas que son también, que yo no necesito ir a la iglesia, yo no hago nada malo, tomo un mambacito de cerveza, voy con mis amigos acá, de repente un día una canita al aire, ah, porque ellos dicen que viven una vida normal, son refinados, llenos de ética, hombres y mujeres, no es que yo he estudiado, es que yo soy así, nosotros, acá nadie roba, acá somos, no, una mamá vino y dijo, ay pastor mi hijo, que él, no sé que le ha pasado, porque está así, y los hermanos, tu hijo habrá pecado, no, 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 eso sí que no, mi hijo nunca ha pecado, nunca ha pecado tu hijo, ¿qué edad tiene tu hijo? mi hijo tiene 17, pero él va de la casa al colegio, del colegio a la casa, él nunca ha pecado, entonces hay un problema ahora, porque ahora tenemos dos mesías, porque el único que no ha pecado es Jesucristo, es que todos han pecado, por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios, entonces todos, toda la lacra, todo lo malo, estará ahí, en ese trono, ante el trono blanco, blanco por la santidad, blanco por la pureza, ahí no habrá, ni uno solo, escuche bien, no va a haber ni uno solo, que salga en libertad, después de ese juicio, ni uno, si alguno de ustedes que está acá, no se arrepiente, y se muere en pecado, que salga en cuento, Gracias por ver el video.